Este año, por ejemplo, hemos tenido varios episodios en que la temperatura ha sido particularmente alta, la temperatura del aire, entre los 4 y 7 grados, lo que es inusual para esta época del año en la región. Se han producido durante la temporada varios episodios en que la temperatura, a nivel de la superficie del Mugo, ha superado los 25 grados. A nosotros nos interesa determinar cómo ellos están respondiendo a esta condición.